Y como somos la tarde, veo que hay gente que está circulando por el plató. Me encanta, me encanta, mirá lo que son. Se van resbalando con el piso, porque está bastante resbaladizo. Mirá aquel, aquel está chocho. El tipo se siente cómodo. Sí, va recorriendo todo, va reconociendo terreno. Bien, bueno, vamos a hacer un par de propuestas para ustedes y la primera de ellas tiene que ver con lo que adelantábamos y estábamos hablando de la Semana de la Cultura China que se va a estar presentando a partir de la próxima semana. A ver, estamos acostumbradas a verla a ella, bueno, muy exuberante, muy sexy en sus videos, cantando, canta muy bien. No es la primera vez que va a tener un paso por el cine. ¿Canta? ¿Canta ella? Está tentada, si será posible. No, no, porque acá hay una riña en el estudio de cachorros. Hay un loro en el medio, que me preocupa el loro porque el loro quedó tendido allá y nadie lo atiende al pobre loro. Bien, bueno, y vamos a continuar con esta película y lo que le mencionábamos, la película de los 33. Jennifer López va a ser la protagonista. Ah, esta era de decir quién es ella. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias por poder terminar con este comentario. No, yo te digo, me voy a jugar con ellos. Me voy a jugar con ellos, son una debilidad, realmente una debilidad. Mirá, este es el loro que yo te decía. ¿Ves? Móstrame loco. El loro, pobre loro. El loro está acá y nadie lo atiende. Me lo están tironeando de un lado y del otro, pobre loro. Pepe, a ver qué podés hacer vos con todo esto. Yo no sé qué voy a hacer con todo esto porque la verdad que en un montón de oportunidades tuvimos la posibilidad de tener animalitos en vivo, en vivo. Sí, en vivo, animalitos. Pero hoy es como que están un poquito más bonitos. La adrenalina les pasa por todos lados. Bueno, gracias por estar con nosotros. El fauno presente. Y hoy se vinieron con todos los bichitos. Estos que son Beatles. Son Beagles. Beagles, Beagles. Los Beatles. Las razas se van a cantar el tembita. Las Beatles, las Beagles, Beagles. Ahí está. Hablamos un poquito. La raza se llama Beagle, es una raza inglesa. Sí. Es una raza muy antigua. Antiguamente se usaba para la casa del zorro. Era muy común. La reina Elizabeth tenía Beagles en su staff, digamos, para hacer la casa del zorro. Y inclusive existía el Beagle Pocket, que le llamaban que era el Beagle más chiquitito, que no medía más de 25 centímetros, 22 centímetros, porque entraban en las alforjas de los caballos. Claro. Después, con los años, se fueron, digamos, diversificando el tema de los criadores y se lograron dos tamaños que se admiten dentro del estándar de la raza, que uno es 13 pulgadas y otro es 15 pulgadas, que como máximo son 40 centímetros. Pero nunca podés saber, digamos, definidamente si de una hembra de 13 vas a tener todos hijos de 13. Por ejemplo, el que tenemos aquí... Este es de 15 pulgadas. 15 pulgadas. Este es un macho adulto. ¿Y cuánto tiempo tiene? Dos años y medio. ¿Y a los cuántos es adulto? Y este perro, al ser un perro mediano, él está terminado, o sea, un perro de esta raza, al año y medio recién está terminado. Y no es un perro... Cerca de los dos. O sea, en altura va a crecer hasta los 10 meses, más o menos. Es un perro dócil, no tiene ningún problema. Es un perro de jauría, o sea, que tranquilamente convive con otros perros y si no tiene otros perros, su familia es su jauría. Es un poco inquieto porque es un perro de casa, pero ya estos últimos años se lo ha usado como mucho como un perro de compañía. ¿Cómo hago? ¿Yo tengo un perro de estas características? Por ejemplo, ¿dónde lo puedo tener? ¿Tengo que tener un patio? Yo siempre les recomiendo que tengan algo de patio, para que no sufra el animal y que no sufra el dueño, porque te puede encantar la raza, pero si no tenés, digamos, algo de patio, como para brindarle que él se entretenga cuando vos no estás, lo vas a terminar regalando porque todo perro va a romper. Claro, claro, claro. ¿Cuál es la vida, digamos, que tiene un animalito? Promedio de vida, 14 años. Yo tengo una de 13, la más grande que tengo. ¿Y hasta cuánto, por ejemplo, una perra puede tener cría? Y depende la genética también, pero yo lo máximo que he sacado como cría, que no tengo siempre, aclaro, porque es esporádicamente que puedo tener cría, porque no me dedico, digamos, a la cría indiscriminada de la raza. Siete cachorros, pero conozco casos de nueve. Estos que estamos viendo que tiene Noelia en este momento, en sus brazos, ¿qué tiempo tiene? Estos cachorros nacieron el primero de mayo. Ah, son revistas. Tienen 50 días. Un mes y medio. O sea que están listos para... Ya están vacunados y tienen la primera vacuna puesta y todo, sí. O sea que a los 45, 50 días ya se pueden ir con su familia. Siempre entregamos después de los 45 días y con la primera vacuna, nunca antes. Y después mantenerlo, ¿cuesta mucho dinero? No, es un perro... No, vos sabés que es un perro que de adulto te come 200 gramos por día. Ajá. Es un perro que es súper limpio. Una vez por mes que lo bañes o lo mandes a bañar, si lo traes al negocio mejor. Por supuesto. Es suficiente. Es un perro, digamos, súper dócil con los chicos. Digo, porque yo tengo sobrinos, primos que todos tienen bigles, porque son... Les he dado yo, les he regalado. Bueno, ahí estamos observando... ¿Qué es esto? Un blooper. ¿Sí? ¿Qué hizo? Porque, claro, allí los fuimos a visitar. Ah, ahí están, ahí están. Claro, yo traje uno nada más. Como moscas a la miel, pero como perros a Noelia. No, porque eso... Sinceramente me destruyeron, porque fueron... ¿Cuántos tenés, Florencia? Ocho. Ocho, los ocho hicieron así como un torbellino de mimos. Ese es moro. Me dijo, Florencia me dijo, Noelia, mirá que salen todos juntos y son muy mimosos. Bueno, bueno, abrí la puerta, dije yo. Cuando abrieron la puerta, vinieron los ocho a darme besos. Quedé sentada en el piso. Sí, se notó, se pió, te digo. Qué parla. No, no, no. No quedaste sentada en el piso, te tiraron. Sí, la tiraron. Son sumamente cariñosos. Sí, son re cariñosos. El tema con los chicos, porque muchas familias con chicos, viste que los chicos son de pedir un perrito, quiere un perrito, y no tienen esa idea de responsabilidad de cuidar al cachorro, sino que básicamente lo que quieren es divertirse y jugar. Si son chicos de... Mirá, si son chicos... Yo siempre les... A mí no me gusta mentirle a la gente. Si tenés un nene de un año y medio, y te gusta un beagle, por ahí te digo, esperá un año o dos años más que el nene sea un poquito más grande. Porque es un perrito súper dócil, le encanta jugar, pero juega fuerte. Entonces, cuando muerde jugando, puede lastimar a la criatura. Entonces, siempre tiene que ser bajo supervisión de un adulto. Pero si vos me decís, tengo un nene de cuatro años, un nene de diez, o uno de ocho, sí, fantástico, fantástico. Lo adopta la familia. Adopta la familia, aparte le encanta jugar, se va a cansar el perro antes que los chicos, quizás. Ahora, a ver, salgamos del tema de estos animalitos. ¿Cuál es el bichito, digamos, que más busca la gente? Y hoy en día lo que es raza chica, que raza chica se considera toda raza que pesa hasta diez kilogramos de peso, ¿sí? En este momento lo más vendido es caniche toy, jitsu, pincher, short side, pero del caniche no conozco a ninguno arrepentido, de la raza ninguno. ¿Del caniche? ¿Y por una cuestión de qué? ¿Del carácter del perrito? Del carácter del perro. Aparte es un perro que es, digamos, muy pegado al dueño, entonces como que lo tratan más como una criatura, lo humanizan un poco más. Sí. Y no pierde pelo, no tiene olor. Por ahí no lo buscan tanto para los chicos, por el tema de que es un perro chiquito, entonces si los chicos lo golpean o lo hacen caer o se le sienten arriba, o suele pasar por ahí. ¿Este es perro o perro? Este es perro. Ah, pues estás enamorado. No, eres mi mazo, quiere uno. Están jugando. Fuera de lo que son los perros, ¿qué otra mascota la gente busca? Yo te puedo decir lo que nosotros trabajamos. Sí, dentro de lo que quieres trabajar. De lo que nosotros trabajamos, lo que más se vende es conejo, cobayos, dentro de la gama de los roedores, sí, panter. Ahí estamos viendo. Que vinieron a visitarnos en un momento. Sí, los jervos vinieron. Sí. Y lo que no trabajo son mascotas o poco tradicionales o no tradicionales, nada porque no me gusta. Ajá. Porque, por ejemplo, una víbora tienen que darle un bebé de jervo y no me gusta. Ah, claro. Entendés a ese tipo de... Para mí esos animales son para que estén en su lugar, en su hábitat natural y listo. ¿Y el tema de los gatos? ¿Vos tenés gatos o no? Sí, tenemos siameces. Y a veces podemos llegar eventualmente a algún persa o exótico, que es el persa de pelo corto, como chatrán, como chatrán o como garfiel. Ajá, mirá. Garfiel es el persa de pelo corto, exótico. ¿Y el tema de los pececitos también? Y peces, por lo general, los usan en los más grandes, ¿vos sabés? Ah, esos son los perses. Esos son siameces. Los siameces. Ah, siameces. Sí. Parecés con el cubote estilado con el perro. Bueno, buenísimo que te haya venido. Ahí están los... ¿Esos son los caniches? Esos son caniches toys, sí. Esos ya no están más. Claro, eso ya... Sí, eso es bueno. Una familia. No, los parientes de la chica. No, no, no. Las cotorritas, las cocotillas. Bueno, y en aves, por ejemplo, ¿es verdad que se le puede enseñar a hablar a algunas cotorritas que tenés? La cocotilla... Sonó chiste, pero bueno. La cocotilla, si la criás papillera, o sea, que sale del huevito y le das de comer en la boca, ¿y le enseñás? Sí. O sea, no criás por la madre, sino por tu mano, dicen que sí. Yo no vi ninguna, pero dicen que sí. Y después de los otros loros, no sé qué es el loro hablador o el verde, no, 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 yo no conozco a ninguna. Claro. ¿Y vos no les enseñaste a hablar? No, me falta tiempo para enseñar. Hace mucho trabajo. Demasiado trabajo tengo. Florencia, gracias, gracias por haber venido. Traemos esta diversión un rato al estudio. Esto es un programa en vivo. Te digo que Lina... Te traje dos nada más porque dije, va a ser complicado. Nosotros somos una conductora porque creo que Lina se va con ellos. Se fue a traer y se va con la foto. Florencia, ¿cómo puede hacer la gente que quiera contactarte, bueno, por ellos o por cualquier asesoramiento de mascota? En el local, al teléfono fijo. Nosotros estamos en Hipólito y Goyen, casi 9 de julio. Y el teléfono es 455-4157. Yo soy criadora de Vigil, estoy encripta como criadora. Esos pueden averiguar en el Kennedy, no hay ningún problema. Y después por otro tipo de razas, trabajo solamente con gente que conozco o criadores que conozco. Perfecto. Bueno, nos garantiza... Sanitariamente los entregamos impecables de todo. Después, de todas formas, son seres vivos. O sea, nunca estás exento que pueda ocurrir algo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero son mascotas. Bueno, ¿cómo se llama el fulano? Moro. Moro, un gusto de haber estado con vos. Moro tiene una cabeza impresionante. Moro, es un perro que compré en Uruguay. Mostrá, Flor, lo que es la cabeza, es bien redonda, es impresionante. El ejemplar ese es fantástico. Acá, al que bautizamos Gigliotti por los chicos, nos está bautizando el estudio. ¡Ah, mirá! Nos bautizó el estudio. ¡Qué contento de estar con la abuelas! Nos bautizó el estudio. Lo bendijo, como el padre Axel. Ah, lo creo. Bueno, ven a ver. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a la gente. Ahí se fue ya a esconder, le dio vergüenza. Lo mandé al frente, le dio vergüenza. ¿Quién hizo la perrita? Bueno, vamos a... Vamos a hacer una breve pausa, Pavo, y enseguida regresamos el Somos la Tarde. Somos la Tarde, nos quedamos. Un rato más, por supuesto, tenemos de todo. Acuérdense, Facebook. Sí, nos ponen Me Gusta en el Face. Toda la información que quieran. Allí nos encuentran como Somos la Tarde en el Facebook. Y se van sumando, porque si ponen Me Gusta, ya quedan en nuestra base de datos para los sorteos que vamos a hacer en muy poco tiempo nada más. Vamos a la pausa, ya regresamos.